La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, cumple este lunes cinco años de gobierno con una caída en su popularidad entre 25 y 30 por ciento según los últimos sondeos. Sin embargo, la mandataria mantuvo la estabilidad económica, amplió los derechos sociales y volvió a estatizar el sector petrolero y las jubilaciones. En Guatemala, el empresario estadounidense John McAfee manifestó su deseo de regresar a Estados Unidos y tener una vida normal, luego de impugnar una orden de extradición a Belice, donde la policía busca interrogarlo por el asesinato de un vecino del magnate. En Italia, las acciones en las bolsas de valores cayeron ante la noticia de que el primer ministro Mario Monti piensa dimitir y el ex primer ministro Silvio Berlusconi buscaría la reelección. Monti llegó al cargo en 2011 después de los fracasos por resolver la crisis económica en ese país. En Egipto, el presidente Mohamed Morsi le ordenó al ejército proteger las instituciones del Estado durante el periodo previo al referendo constitucional programado para el 15 de diciembre. En un intento por tranquilizar las protestas de los últimos días, Morsi anuló el decreto que ampliaba sus poderes. La Unión Europea recibió formalmente el premio Nobel de la Paz en una ceremonia en Oslo, Noruega, por su papel en la unificación de la región después de dos guerras mundiales. Al menos 20 líderes de la Eurozona aceptaron la distinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!